Vale. Estoy en Panamá Están atacando uno de nuestros objetivos Vamos a ver Proteged los objetivos Si perdemos este sector, retrocederemos al siguiente Pero debemos obligar al enemigo a gastar su recurso ¡Vamos, señoría! ¡Han dado a todos nuestros aliados! ¡Han dado a todos nuestros aliados! ¡Aliado venido! ¡Sigue escondida! ¡Pero no estás a salvo! ¡Han dado a uno de nuestros nuestros! ¡Ignoradlo! ¡Han dado a todos nuestros! ¡Aliado! ¡Dale bem! ¡Oh, señoría! ¡Es de los nuestros! ¡Vamos, seguro! ¡Estoy bien! ¡Hemos caído! ¡No te lo pago! ¡No te lo pago! Están atacando uno de nuestros objetivos. Están empezando a sufrir bastantes bajas. Seguid luchando. ¡No se mueras! ¡No se esclajaron, por favor! ¡No se esclajaron! ¡No se esclajaron! ¡Tengo que recargar! ¡No se esclajaron! 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 No hay problema. No hay problema. ¡Un médico! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! 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 Es que no lo da a entender a lo que me refiero yo. Hemos resistido ante los estadounidenses, este lugar está asegurado, buen trabajo. Yo por eso no sirvo para comer fuera, porque lo como con asco. Siempre. No, no, pero si nunca tienen nada, pero lo como con asco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.